Hola, buenos días. Soy Carlos Ferrufino y estaré a cargo de la Asignatura de Planificación del Desarrollo Territorial de la Maestría en Desarrollo Territorial durante el ciclo 2-2022. Me da mucho gusto que compartamos una asignatura en la que abordaremos principios conceptuales, experiencias prácticas y temas transversales vinculados a la planificación. Serán tres semanas y media en la que tendremos clases presenciales los días sábados, trabajo en plataforma, tareas y trabajos individuales y grupales, en los que confío, aprenderemos y discutiremos aspectos vinculados a sus propios intereses académicos y profesionales. Personalmente, he colaborado con la MDT desde hace más de 20 años y a lo largo de este tiempo han sido experiencias muy satisfactorias llenas de aprendizaje mutuo. Yo soy arquitecto, pero mi especialidad ha sido justamente en la planificación urbana y el ordenamiento territorial a nivel comunitario, municipal y nacional en proyectos públicos y privados. En mi tesis doctoral examiné el tema a escala centroamericana, analizando el campo, reconociendo las reglas y los agentes y sus relaciones. Por ello, estoy convencido que la planificación es una herramienta valiosa en una lógica de desarrollo y de transformación positiva de la realidad. En el fondo, ese será el tema que tendremos durante las próximas tres semanas. Así que reciban nuevamente una cordial bienvenida. Muchas gracias.